Hola, ¿tú te llamas? ¿Tení? No, ok. Yo me llamo, yo me llamo primero. ¿Tienes número? Sí. ¿Cuál es? Es 55-82-94-01-10. Ah, ya, para alumnos llamar sí también. Bueno, ¿es dónde vive? Ah, vivo. ¿Vivo? Ah, aquí estoy a todo derecho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Por Manuel los dos. Ay, ya. Qué bueno. Nada más, ¿y cuál es tu número? Mi número. ¿Mano? Ah, para echarle una llamada y llévate para pasarla. Ya. Bueno, ya nos vamos. Gracias por invitarlos a la pieza. Ay, 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 ay. Ay, me caí en un millón. Oye, me caí en un millón, ¿no? No. Sí. Sí. Este, es súper guay. Míralo. Sí. 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 ¿Puedo? ¿Puedo? Hola. Te has ganado un millón de premios. Espera, no sé. Enlazar a la cárcel, ¿verdad? Y te daremos un premio. En una camineta. Oye, ¿qué es el premio? Un millón de pesos. Ay, ¿puedes hacer un premio en la cárcel? En la cárcel. Entonces, Lázaro, cándela. No sé. No sé. Ay, no sé. No sé. Nada más. Bueno, los esperamos ahí en una camineta negra. Ok. Bye. Bye. Sí. See. Ahí está. ¿ín el premio? ¿ unterschied carbón? plex. Azteca. ¿ чего, en general? O Hazón. Oh, sí, sí, sí. Ah, sí. No, nada. Oh, sí. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no.